¿Qué es la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica? de hospitales, de centros de salud públicos y privados de Galicia y el objetivo del programa es hacer lo que se llama farmacogenética y buscar biomarcadores que nos permitan predecir la respuesta a los fármacos. La farmacogenética es una disciplina científica que se descubrió a mediados del siglo pasado pero que tuvo un auge importante, o sea, teniendo un auge en los últimos años con los avances de la genómica y que para entender qué significa, lo primero que hay que pensar es que no respondemos al 100% a todos los fármacos que nos dan. Cuando nos dan un fármaco hay gente que responde y gente que no responde. Y aún por encima hay algunas personas que al dárselo para algunos tipos de tratamientos hacen efectos adversos, efectos indeseables. ¿Y cuánto respondemos o no respondemos a los fármacos? Pues depende del grupo farmacológico, del grupo terapéutico. Hay algunos grupos farmacológicos donde respondemos muy bien a los fármacos. Y otros, como por ejemplo los tratamientos contra el cáncer, donde desgraciadamente los enfermos que reciben los tratamientos no responden tan bien. Es decir, los fármacos no consiguen controlar el curso de la enfermedad. Y más o menos se calcula que un fármaco tiene una eficacia de aproximadamente el 50%, lo cual es bastante en términos de salud, pero que da un margen de mejora importante. También son importantes los efectos adversos. Algunos fármacos, sobre todo los quimioterápicos que se emplean contra el cáncer, hacen efectos indeseables en las personas, que muchas veces producen, hasta puede que la muerte, pero casi siempre lo que obligan es una discontinuidad en el tratamiento que hace que el paciente, si tiene por ejemplo un cáncer, no se lo pueda tratar, que viene a ser la misma consecuencia al final. La fármaco genética consiste en ver la parte genética de esa respuesta, los fármacos o esos efectos secundarios, que no solo es genética, porque incluye la genética y el ambiente. Pero la genética tiene una parte importante. El ambiente es muy difícil controlarlo, pero la genética sí. Si por la genética podemos predecir la respuesta a un fármaco y tenemos varias alternativas, por ejemplo varios fármacos, pues siempre podemos encontrar cuál es el fármaco mejor. Y este es el fin último, la idea última de la fármaco genética. Pues empezamos con muchas patologías. Buscamos sobre todo aquellas donde los efectos de los fármacos no fueran, la eficacia de los fármacos fuera limitada y los efectos adversos de los fármacos importantes y donde fueran fármacos de importancia para las personas, que fueran enfermedades frecuentes. No todos los proyectos que empezamos tuvieron éxito. Algunos los hemos ido cerrando porque no encontrábamos, no teníamos problemas. La investigación no siempre funcionaba al 100% y nuestras ideas no eran adecuadas o teníamos dificultades que nos impedían conseguir un número suficiente de muestras. La investigación no es así. Pero al final las patologías en las que nos hemos centrado son fundamentalmente en tratamientos contra el cáncer y especialmente el cáncer de tiroides y colorectal y mama, el tratamiento con antirretrovirales y la antirregación plaquetaria. Es donde hemos centrado la mayor parte de los esfuerzos. La patologías es una realidad de medicina. De hecho, para una docena de fármacos que existen en el mercado es obligatorio, antes de darlo, hacer un análisis genético para ver si esa persona debe recibirlo o no. Entonces, un ejemplo clásico, por ejemplo, es el cáncer de mama, que antes de dar un tratamiento que se llama receptina, trastazumab, es el nombre científico del producto, hay que saber si los pacientes expresan un gen que se llama ELER2. Si no lo sobreexpresan, no vale la pena darles el fármaco, solo leñales de hostilidad. Esto lo entramos en rutina para varias cosas. Y algunas de las cosas que hemos encontrado en el programa de IANA las estamos empezando a emplear de forma exploratoria para validar lo que hemos encontrado. Ahora, lo que tenemos que hacer es precisamente trasladar todo lo que hemos encontrado de forma eficaz a la práctica clínica. Pues ya es su última fase porque hemos encontrado una serie de marcadores que nos permiten predecir la respuesta o que nos permiten anticipar efectos secundarios de tratamientos. Gracias al programa de IANA hemos hecho otra cosa que no sabíamos hacer y era proteger los resultados de nuestra invención, patentarlo. Y que es importante porque lo que investigas o lo que inventas debe tener también una repercusión en el grupo, un retorno al grupo para que pueda seguir haciendo investigación. Y que no solo sean las compañías las que se aprovechen de los inventos de los científicos, sino que eso pueda volver y es uno de los objetivos del programa. Y ahora estamos en la última parte, lo hemos validado en la mayor parte de las cosas, hemos visto que eso es eficaz en la práctica clínica. Ahora tenemos que trasladarlo a la práctica clínica. Para trasladarlo tampoco es fácil, para trasladarlo implica una educación de los médicos, una educación del ciudadano, implica el incorporarlo en estructuras de distribución, de llegar a los profesionales, y todo esto es un esfuerzo. Una vez lo tenemos, el ponerlo en conocimiento, ponerlo en valor para que tenga una eficacia en la práctica clínica, exige un último esfuerzo.